Bueno, pues, así están las cosas. Sin comerlo ni beberlo, una cosa llevó a la otra, y tras una sucesión de eventos a cada cual más... ¿improvisada? Que es que he estado recapitulando y todo era tan... tan, tan improvisado que... ¡Ay, señor! Exigencias del guión lo llaman... sí. Sí, ya lo creo yo. Eso y que por lo visto todos los raritos quieren hacerse notar y participar en la carrera al trono. No, no, no. Totalmente. Los más raritos tienen que ser sí o sí quienes opten al trono. Lo cual a nosotros no nos deja en muy buen lugar, todo se ha dicho. Pero en fin, estamos en nuestro surcador y tenemos un par de días por delante. Y lo primero, investigar este lugar, digo, este vehículo, este... ¿transporte? De arriba a abajo. No sé. Esta incertidumbre la verdad es que me pone... Da gusto tener esa sensación de vez en cuando. Y dicho esto... A ver que se cuece por aquí y por allá. Supongo que es cuestión de acostumbrarse. Aunque es cierto que esto da bastantes tumbos aquí y allá. Vale, ¿y si subimos por aquí? Sí, subimos por aquí. Qué escalera tan larga, ¿no? ¡Ahí va la leche! Con la tontería, debo decir que esto mola lo suyo. O sea, vale que es un desierto en el que prácticamente todo es desierto, pero... Esto mola... Esto... Esto mola lo suyo. ¡Ah, ah! ¡Qué guay! Ale, bajemos esa escalera tan tan larga. Para subir se tarda más. Cosa que es bastante previsible. Ahí arriba parece estar la cabina. Y nuestro piloto que está dándolo todo. ¡Dale fuego, Neuras! Digo, ¡a todo gas, Neuras! Igual no es buen momento de subir. A todo gas, Neuras. Dale fuerte. Mete el turbo. ¡A todo gas! Esta puerta parece conducir al fondo del surcador acorazado. Está bien cerrada para que nadie entre por accidente. Eh... ¿Quién iba a entrar aquí por accidente? O sea, viendo el pedazo de tamaño que tiene la puerta, por accidente... Lo que se dice accidente, como que no, ¿no? Mejor en otro momento. Tengo cosas más urgentes entre manos. No tengo muy claro qué querías decir con eso, mi niño, pero vale. Esta es la cocina. Aquí puedo preparar la comida. Sí, porque es la cocina. Y en la cocina es donde se prepara normalmente la comida. Digo yo. ¡Uy! Esto es un horno. Dice Hilkenberg que casi todo se puede comer si lo pones al fuego. ¿Será verdad? ¿Viniendo de una elfa que es puro fuego? La verdad es que... Yo la verdad es que... No quiero decir nada más. Está repleto de comida en conserva para un largo viaje. Preferiría cocinarla a comerla así. Sí. La verdad es que la comida en conserva está bien para salir del apuro. Pero lo dicho, solo para salir del apuro. Son camas, aunque parecen muy pequeñas. ¿Parecen? ¿Tú crees? O sea, no es por nada, pero eso es una cabina. O sea... Yo diría que nadie menos Gálica puede decir que estas cabinas son espaciosas. Bajo la luna parece que hay un gran barril. ¿Para qué servirá? Oye, esto... Esto impone. Esto impone lo que no está escrito y más. ¡Guau! Entiendo perfectamente el por qué Neuras está como un niño con un juguete nuevo. Una máquina para la colada hecha por Neuras. Parece que está vacía. Y efectivamente no es que lo parezca, es que está vacía. No es que lo parezca. ¿Qué? No es que lo parezca. ¿Cuántos dólares? Sí. ¡Vamos! 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 Mmm, alguien se quiere hacer de rogar Vale, vale, vale Eso es algo que respeto Actividades del surcador acorazado Mientras estés en el surcador acorazado, el viaje no se interrumpirá Aprovecha sus instalaciones para conseguir objetos, potenciar destrezas o realizar actividades que no podrías hacer en la ciudad Puedes usar la cocina, leer libros de la estantería o usar la lavadora Las actividades disponibles irán aumentando progresivamente Mientras viajas también puedes pasar tiempo con tus aliados y mejorar tus virtudes reales Tienes muchas opciones ¡Tú decides! Así que... Este es el corazón del surcador, ¿eh? Corazón en más de un sentido, la verdad O mejor dicho En todos y cada uno de los sentidos Si limpio el interior del surcador acorazado, mis PS máximos aumentarán Vale, uff, ¿y este puff? Hay una bolsa mullida que parece ideal para sentarse Aunque, si me siento, no me voy a poder levantar ¡He ahí la gracia, querido niño! ¡He ahí la gracia! No sé quién inventó los puffs, pero ojo Se merece el cielo esa persona Lavar la ropa me permitirá serenarme y aumentará mis PM máximos ¡Eh! Me esperaba, no sé, algo más interesante No ¡Vacata! ¡Soyebo! Me da a mí que nuestro querido guapito de cara ¡Ay, pobre! Iba a decir que no le tiene miedo al éxito O a las comidas de Hilkenberg Pero, ¿estás bien, estrol? ¡Ay, pobre! ¡Ay, pobre! ¡No me omites aquí, colega! ¡Ay, pobre! Mmm, esto no lo hemos visto antes, ¿no? La estantería está repleta de libros interesantes A ver qué libros puedo leer Diario de viaje del nuevo mundo O el arte de la persuasión ¡Oh! Ambas opciones me parecen la mar de interesantes No sé ¿El diario? Parecen las crónicas ficticias del viaje de un muchacho A un lugar fantástico llamado Nuevo Mundo Aún no he empezado a leerlo Si leo este libro, quizá gane más imaginación Sí, sin duda, me parece la mejor forma de pasar el rato Y la que más beneficio os trae Guiño, guiño Has madurado, Galica Suena divertido Sigue animándome Nada No pido mucho Y la verdad es que esto es más que suficiente para Que mi corazón sonría Noto que mi imaginación ha aumentado después de intercambiar ideas con Galica Dios Pero qué ideas, niños Y lo que ha ocurrido ha sido una conversación que era más un filtreo que otra cosa ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¡No, no, no! ¡Qué buena química hay entre estos dos! No me he terminado el libro, lo retomaré desde aquí la próxima vez El cielo de la luz en el cielo de la noche, el descanso de la noche a las que se quedó en el mar. Los descansoes se quedaron en el mar. Los descansoes se quedaron en un descanso de descanso en el mar. Los descansoes son los descanso en un momento en el mar. Campamento desértico Levantar un campamento Fuera de la ciudad hay una vasta extensión natural que la oscuridad devora cuando cae la noche Es muy peligroso intentar abrirse paso a través de las tierras inhóspitas incluso con un robusto surcador acorazado En vez de eso, levanta un campamento en algún lugar seguro Ya retomarás el viaje por la mañana Cuando estés en un campamento podrás usar cualquiera de las instalaciones del surcador acorazado Como de costumbre, pero también recordar momentos del viaje con tus aliados ¡Prueba! Quedan tres días hasta llegar a Martira Hay insectos arremolinándose Zen junto a la hoguera Espera, ¿que Hylkenberg ha dicho qué? ¿Que ha dicho qué? Por favor, evitemos que la elfa pelirroja se acerque a cualquier cosa comestible O mejor dicho ¡Vetemos la entrada a la cocina a Hylkenberg, por favor! Debería intentar atrapar uno de esos bichos He atrapado uno de los bichos que se arremolinaban junto a la hoguera La próxima vez que cocine, lo utilizaré como ingrediente Espera, ¿que vas a hacer qué? ¿Que qué? ¿Perdón? La verdad es que, desde luego ¿Y nuestra elfa pelirroja? ¿Dónde se ha quedado? Oh, pues no sé Ah, vale Supongo que podríamos volver al salón de estrategias, ¿no? A ver Y desde aquí sí, eso Podríamos hacer cualquier actividad para pasar la noche Vale, vale No lo veo mal A ver ¿Y dónde está nuestra elfa favorita? ¡Oh! Vale Bueno, de momento No sé Vamos a ver qué nos cuenta Stroll Y si eso ya Luego cambiamos de planes O, como ya he dicho Improvisamos Yo Al recordar el pasado Y planificar el futuro con Stroll Quizá pueda mejorar mi imaginación ¿Por qué no? Bueno ¿Por qué los antiguos reyes heroicos? ¿Por qué los antiguos tuvieron tan triste final una y otra vez? ¿Por qué estaban solos? No 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 No, no. He notado que mi imaginación aumentaba mientras Stroll y yo hablábamos de los retos que nos aguardan. Ay, ¿cómo decirle que no a este guapito de cara? Jue, qué piquito de oro tiene. Stroll y yo estuvimos hablando un rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jope! Está visto que eres alguien muy solicitado, mi niño. Pero... vamos a continuar con la lectura, creo yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son las crónicas ficticias del viaje de un muchacho a un lugar fantástico llamado Nuevo Mundo. Ya he leído la mitad. Si leo este libro, quizá gane más imaginación. Una luz en el cielo Un castillo Se me está subiendo el azúcar ahora mismo Noto que mi imaginación ha mejorado después de intercambiar varias ideas con Gálica No me he terminado el libro, lo retomaré desde aquí la próxima vez ¡Suscríbete! 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 ¡Tanke! ¡Tanke! ¡Hum! Neura saca un papel y un pincel del bolsillo y empieza a dibujar el paisaje. Ah, ¿me lo regalas? Dibujo del árbol de la profecía. Me ha regalado el dibujo. Es tan detallado que aun quien no haya visto el árbol podrá apreciar su majestuosidad. Gálica, eres una pequeña genio, ¿sabes? Le daré el dibujo a María la próxima vez que vaya a Gran Traz. Pero... Pero... Hemos dado un pequeño rodeo, pero contemplar el peculiar paisaje ha hecho que me aumente la sabiduría. Bien. Hemos dado un pequeño rodeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Es decir, que la luz de la luz de los cielos es una hora de ver el camino de la luz. Vale, hoy sí que sí, vamos a pasar un rato con Hulkenberg Vale, ¿y tú qué tal, Stroll? Joder, si es que de verdad, qué piquito de oro que tiene ¿Te sientes mejor? Sin miedo al éxito, Stroll Entiendo De ahí que te encuentres indispuesto al movimiento del surcador Al recordar el pasado y planificar el futuro con Hulkenberg Quizá puede mejorar mi imaginación Paso un rato con la elfa pelirroja que es... ¿Puro fuego? ¡Muy bien! ¡Joder! ¡No, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hmm, como nuestra auténtica máscara. Y sí, efectivamente, esta es una referencia. Personalmente, debo decir que es la referencia. ¿Qué es lo que se llama? Ahhhh... Confirmamos que... Hulkenberg es un pozo sin fondo. ¡Muy, muy! Cada vez me gusta más y más. He notado que mi imaginación aumentaba mientras Hulkenberg y yo hablábamos de lo que vendrá. La cosa es... Imaginación gracias a qué imaginación, ¿eh, mi niño? Sí, mejor cosas... A no responder. ¡Yos! ¡No, Zod! ¿Qué es eso? ¡No, Zod! 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 ¡There, eso es! ¡Azum! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ¡Vamos! ¡Vamos a un corte entrega! ¡Vamos! ¡Ahora con un cinco de hermoso de Hoden! ¡Vamos! 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 ¡Novais! ¡Vamos! Ya no habificamos el camino. No tratan de asestar un golpe letal, solo buscan romper el surcador rival. Como ya he dicho, una pelea de gallitos por ver quién la tiene más grande. La cosa es, quién la usa mejor, ¿sabéis? En fin, vaya par de simplones. Pero qué puñetas, ¿y ese tipo cómo es que está aquí viendo el espectáculo? Hay que reconocer que el pregonero lesaba el espectáculo, y está entregado a la causa. Nuestro plan depende de que nos ganemos al favor de Louis. ¿Podemos permitirnos el lujo de abandonar a Glodel, uno de sus partidarios? ¿Cómo? Si te lo despegamos, si te lo despegamos, el güero de la Gido. ¿Hay que ayudar al tío Hortera? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Es necesario ayudar al Hortera ese? En fin... No, no... No, no... Aquí, aquí... ...en favorito de la Gido. Si, bien. Si tú lo has hecho, no lo has hecho como un jugador. Es cierto. Ahora, tengo que darles una carta a la Gido de Glodel de la Gido. ¡Suscríbete al canal! Bueno, de lo malo malo... es un ganar-ganar. Y además, el hortera nos deberá una buena. ¡No! ¡No se le ha dicho nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Pero anle posadiere del millón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lup Bass Pokémon! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! lava este de Gideo, ¿por qué no nos ataca? O sea, tan, tan, tan clara tiene la victoria que prácticamente se puede permitir el ser más idiota de lo que ya parece. ¡Suscríbete al canal! 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 En fin, ¿estás herido? ¿No hubieras maldito? ¡No hubieras maldito! ¿Y eso? ¿Qué es lo que haces? ¡Espera, Glowdel! ¿Te has ayudado? ¿Tienes que decirte algo antes de疑arte? ¡Oh, qué maldito! ¡Espera! ¡Oye, oye, oye! ¡Utahime Juna! ¿Por qué en este lugar? ¿Eso es el camino? De locos. Hay quien le sabe. Este comentarista le sabe. Este maldito hombre es solo un motorista. ¿Eh? ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! 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 Justo. Aquí se depende de una persona. ¡Vuelve! ¡Sí, sí, chica! ¡Pero qué, chica! ¡Vuelve! 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 ¡Yeah! ¡No! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡No te lo興as이�as! Pero hay... ¿Hasta esta persona... ¡Mirad! ¡Dale, miro! ¡Mirad! 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 ¿Es una helicópteria para que se nos llegue? ¿Por qué? ... ¡Dios! Me estoy imaginando algo que no creo que sea lo que tengo que imaginarme ahora mismo! ¡Qué puñetas! ¿Tiene el surcador ahí? ¡Mirad! 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 ¡Ruys! ¡Ruys! ¡No te vayas a pasar por aquí! Entendido. Pensaba que el jugador de la corrupción de la corrupción era muy malo, pero... Era así. ¿Pero que se ha cantado en el colegio de la corrupción de la corrupción? ¿Qué es eso? ¡No, pero no! ¡Eres lo que pasa! ¡No, no, no! Sí, sí, pero no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Un candidato? ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No hay algo que no se preocupa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Pareces preocupado? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué es lo que se puede hacer con los nuevos invitados? ¿Puedo ser un nuevo esfuerzo de los nuevos invitados? ¡Ah! Lo que he dicho, es un poco deshidratado. No hay gente que fuera fuera, así que es un poco de descanso. ¡Oh! ¡Estamos aquí! ¡Estoy esperando mi cabeza durante mucho tiempo! Gracias por ver el video. ¿Cuál es el nuevo gobierno de Foden? Claro. No hay que decirle que el gobierno de Foden es el rey. Así que si hubiera que el gobierno de Foden es el rey. Si hubiera que el gobierno de Foden es el rey. ¡Ah! Si. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres un rey de Luihan! ¡Ah! 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 Son gajes del oficio! De la que haya ganado. Bueno, eso es... ¡Ah! Si, si, si. Mejor no decir más. Espera, le voy a escuchar el aire. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Parece que no está en la casa. Moris, diga algo. ¡Eso es lo que nos ha gustado! Bueno, todos. No me importa mucho el viaje de Nagatabi Sazou. ¡Vamos a la ciudad de la ciudad! ¡¿Los bebés de comida?! ¡Es una gran cosa! ¡Pelirroja! Esto es lo que nos queda. Tienes que recuperar. ¿Puedo ir a comer? No quiero perder. Puedes conseguirlo. A continuación, ¡Vamos! ¡Suscríbete al agua! Bueno, todos, aquí. ¿Esto es... ¿Esto es algo? ¿Esto es sobre el plato? ¡Esto es el maruyacinante de Osnambus! ¡Esto es el artista de Malutira! ¡Para que no se despegue a la luz! N-Nakami, ¿qué es lo que se llama? Es una hermosa hermosa, pero el sabor es bueno, ¿verdad? ¡Muy bien! Lo que es un gusanaco. ¡Joe, qué arte! ¡Qué belleza! Lo dicho, eh... ¡Arte absoluto! ¿Eh? ¿No es un gusanaco? ¡Hora! ¿Qué haces? ¡Puedo comer a la noche! ¡Puedo comer! ¿Eso es como un gusanaco, usted? ¡Eso es bueno! ¡Puedo comer a la noche! ¿Cómo fue? Hay que ver con el gusanaco, pero no hay Gai. ¿Qué? 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 Un montón de comida, pero... ¿Puedo entrar en la pregunta? ¿Puedo enseñarte a los problemas de un grupo de gente? El problema de la gente ha pasado hace un año antes. No, no, no. ¡No se lo suficientemente obligado a tomar la enfermedad y que no se resta en la vida! ¡No deberíamos habernos salido de ti mismo! ¿Cierto que Aizame, no tenía ningún lugar en la caída del gran de los monos, ¿ería que no iba a llegar a llegar? ¡Sí! ¿Eso ha puesto en un lugar muy malo? No, no. El negrón de los negros es aquí. Es muy difícil de ir desde Marutira. Vale. Salvemos juntos esta ciudad. Gracias por ver el video. Lo que pasa es que no hay nada más, pero no hay nada más. ¡Esta es la ciudad de Chimmi! ¡Es el corazón de la espada de los gatos! ¡No hay nada más que hacer! ¡Es una de las que se están creciendo! ¡Esta es la ciudad de Chimmi! ¡Es una de las que se están creciendo! ¡Vamos a ir al lado de la espada de los gatos de la espada! ¡Vamos! ¡Vamos, no lo que nos vamos a comer! ¡Vamos a volver a volver! De hecho, es diferente. Como un árbol de verdaderos... ¡Esto es muy rico! ¡Qué maravilla! Bueno, vosotros estamos acostumbrados en un viaje en el viaje. El jefe de Joanna está preparado con el viaje de mañana. Por lo tanto, me gustaría que me ayude a llorar bien el viaje. Si no, no hay nada que comer, pero... Uy, ¿y ese comentario, majo? ¡Oye! ¡Vamos! ¡Hace mucho tiempo! Contemplar la danza de las llamas me ha relajado. ¡Oh! Hay un insecto que emite una extraña luz entre las llamas. Un escarabajo de oro. ¡Anda! Pues a este no se le veía el brillo ni nada. No te metas nunca entre un buen plato de comida, digamos, tradicional, local, casera y una elfa pelirroja. Tengo que aplicarme esa ley. Comencemos. ¡Ah! Me pregunto si estas flores las habrán recogido por aquí cerca, huelen muy bien. Una chimenea bien hecha, los inviernos aquí deben de ser más duros que en Gran Traz. Se nota la sublime artesanía de este armario, parece que aquí atrás hay algo. ¡Una planta medicinal! ¡No está mal! ¡Ah! ¡Ah! Sí. ¡Ah! Y más si el castillo es su... niñita de sus ojos. Hay una jarra de agua, ¿bebo un poco? ¡Mmm! Me ha venido sabor a óxido cuando la moneda ha rodado hasta mi boca. 10 reales. Ah. Bueno. Por hoy creo que ya está. Buenas noches, Gallica. Buenas noches, Gallica. ¡Ah! 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 Y ahora me ha venido por ejemplo en el Caballero de Elda! ¡No! ¡Ah! ¡Para! ¡Ah! 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 ¡Para! Vale, las tiendas de armas y equipo... Vale, he ahí el castillo, ¿y de quién será este casoplón? Bueno, vamos. Ah, vamos, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, 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 no. No lo han hecho sin que se vayan a ganar dinero, pero no lo han hecho. Entendido. ¿Está diciendo que la más poderosa, la regenta de este lugar, ha decidido vender sus propias posesiones antes de abusar de su poder y sablar a su pueblo? Entendido. ¿Está en el camino de la vida? ¿Está en el camino de la vida de los seres humanos? Si, no hay nada más, no hay nada más. No hay nada más que hacer, pero no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer de ellos. Pero en vez de empezar, no hay nada más que hacer. Pero, por favor, le doy el trabajo de la gente. No voy a llevar. Yo no voy a buscar una manera de ayudar solo. Entonces, no voy a dejar de la culpa. ¡Puedes terminarlo! ¡Puedo responder a mi esperanza! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No puede ser algo malo! ¿Qué tal? Si a veces que la muerte de los delitos de la muerte de la muerte, no es posible que la muerte de la muerte de la muerte. No puedo pedir, pero ¿estás bien? Si a tu lugar, es que la muerte de Foden Géica... Y eso de llevar la contraria, no solo al que es su propio jefe, sino al propio cabeza de toda la iglesia... Sí. Pero yo, el padre, me gusta mucho que las mujeres. Me gusta mucho que las mujeres. El padre. Entonces, voy a volver a ir a la prisión. Y luego... Gracias por ver el video. Ah, no, no. ¿Puedo seguir conmigo? ¿Puedo seguir conmigo conmigo? ¿Puedo seguir conmigo conmigo? No, no, pero... Como si, esta ciudad es muy difícil de hacer las cosas, por el bien de todos. O sea, ¿qué es lo que se hace a la ciudad de Aizame? ¿Neziru es un lugar de gran oosunamushi que viene a salir a la ciudad? Pero cuando llegamos a la ciudad, hay que evitar que la gente se sienta en peligro. Primero, vamos a hablar de la ciudad. Pero no hay mucha gente en el caso de la situación. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuanto menos sospechoso. ¿Tu mujer ha desaparecido? ¿Qué sabes de los gusanos gigantes? ¿Gracias por...? ¿El consejo obvio? No sé. No sé, o sea, ¿no se supone que el tal Heismay solo secuestraba niños? Aquí hay algo raro. Bueno, algo raro, sospechoso... Y tiene que haber truco tras todo este escenario. La cosa es... ¿Cómo adivinar dónde está el truco? ¡Ah! Cuando la situación apremia, cualquier ayuda es buena, ¿no? ¿Manipular ilusiones? Hmm... ¿Por qué secuestrar a alguien de forma tan aleatoria? ¿Qué sentido tiene? ¿Y cómo es posible que pueda hacerlo? Muchas preguntas y ninguna respuesta, ¿eh? Eh... Tío... Que te den... No... Que me guste... No... Joder, menudo capullo... ¡Respetad a los ancianos! ¡Grabad a los jóvenes! ¿Este tipo no es el que nos soltó una chapa en el centro? Creo que sí, ¿verdad? El tipo que se la creía más que nadie. ¿No os podéis comer a los padres? ¡Qué mal suena esto! ¡Hasta la próxima! ¿En la tienda de armaduras? Solo por si acaso. ¿Qué haces? ¿Qué? Y al final, menudo chasco. Bueno, ¿y en el de armaduras? Digo, ¿en el de armas? Este pobre lo está llevando fatal, ya veo. ¿Dónde lo haré? ¿Qué? ¿Dónde lo haré? Ciertamente, entre los gusanos gigantes y un secuestrador, antaño ex caballero, la situación no pinta bien. Vale, igual deberíamos ir a la posada y buscar al mercader. No lo veo mal. Como alternativa, yo diría que es la mejor que tenemos ahora mismo. ¿Qué? ¡Qué mundo tan loco este! Oh, perdona. Sí, sí, sí. Vale, por aquí no. Hay que ir por el otro sitio, ¿no? Vale. Y ahora me quedo con la duda de hacia dónde nos dirigiríamos por ese camino. Pero bueno, ya lo investigaremos después. ¿Abolización de los impuestos, comercio libre? ¿Elda no? No, claro. ¿Cómo está? Abolición de los impuestos. Comercio libre. Ya, ni siquiera un protagonista sobreviviría a una caída desde esta altura. Aunque bueno, siempre se le puede pedir ayuda al guión. Gálica, Hada de Cultura. Tú sí que le sabes. ¿Dónde está? ¡Ariuru! 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 Esto creo que es una causa perdida, pero eh. Ser cabezota tampoco está mal, ¿no? ¡Ariuru! ¡Ariuru! Lo del tiempo puede estar bien preguntar. Más que nada porque si nos afecta en lo que es el tiempo que tenemos para invertir, lo veo interesante tenerlo previsto. ¿Qué quieres saber? Bueno... ¿Sabes dónde está? Claro, ahí lo llevas. ¡Ariuru! ¡Hasta la! A la verdad, no sé... ¡Ariuru! ¡Bien! Vale, así que... Él es el mercader que empezó a ladrar por esa boquita, ¿no? Hum. Tomo nota. Vale, bueno, y ahora ya sí que sí. A ver colega, empieza a ladrar por esa boquita. Sí, sin comentarios, para fliparlo. ¡Dame, ¿no? No, no, no. No, no. No es fácil. No es fácil. Es muy fácil. Mejor a la noche. Yo, por lo tanto, he escuchado por aquí una vez como un año. Me he escuchado así. Debería ser honesto. Me lo siento. Ah, eso es lo que quiero decir. No puedo colaborar. No hay que ver aquí. No hay información que esperan que los que esperan a los que esperan. Es un hombre de maldito. ¿Vos están a la hora de caer a la luz de la luz? ¿Tienes que ganar el que faltaba? ¿Tienes que... el jefe de Bardon? Me parece malo, ¿verdad? No te preocupes con esto, pero... Voy a decirlo. No hay ningún problema en la que se usa la pared. No hay que dejar de la pared. En realidad, no hay problema para evitar el coco de los rastros. Cómo utilizar el cuerpo de los rastros. Cómo utilizar el cuerpo del cuerpo. Cómo utilizar el cuerpo de los rastros. El cuerpo de los rastros es un tipo de cerro de la pared que se va a pecer. Es decir, la pared puede provocar. Quizás no va a pasar. El cuerpo de los rastros. No hay que perder. En cuanto a la lucha de la ciudad, hay cinco días después de que se mueva. En el momento en que se mueva, no se mueva nada más o menos de los seres que se mueva. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Si se mueva, se puede llegar a la seguridad. Hayza me también está usando esto. ¿Qué es lo que se ha hecho? No es tan mal tipo. Simplemente, es difícil tragarse el orgullo en ocasiones. Pero ustedes, ¿verdad? Sí, por supuesto. Hum, estoy esperando. No, no, no. 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 No, 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 no. ¿Por qué? Es decir, si te enseñaste a la mañana... ...lo que tal vez... ...si, no, no, no. No, no, no. ¡No es un sueño! ¡Ah! 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 ¡Ah, no! ¡Ah! 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 No hay un距離 que no se puede. Los niños están en un lugar donde están los niños. Cuando se despegue a la luz, el despegue es un día más tarde. Vamos a ver a Núlas. Así es. Si el día de los dos de los dos de los dos, no se puede saber si el día de los dos de los dos. Entonces, vamos a hacer un plan de seguridad. Si no, no debería ser el camino. ¿Eso es? En el proceso de un timbre, no se entiende. El tipo es como el misterio, pero... es un taladro. En fin de pasar, no se van a caer. ¿Estas bien? Cuando me gustó, me cansé de mirar... ...no me acabo de mirar y me sorprendió. No fue más que un instante, pero la luz me cegó por completo. A petición de Neuras, hoy descansamos en el surcador acorazado. A petición de Neuras, hoy descansamos en el surcador acorazado. El camino es muy bueno. El camino es necesario para seguir el camino. Hay elementos necesarios para avanzar en el camino. La luz de la luz, el poder de la旅era, el poder de la旅era. Todo está listo. Por lo tanto, hay un nuevo poder de la luz de la旅era que se levantó en el camino. ¿Eso es? ¿Es un artefacto? ¿Es un artefacto de Gaisencha? Cuando yo lo ve, hay un artefacto de Gaisencha. Este es este caso, el artefacto de Gaisencha. Un artefacto de Gaisencha en la época de Gaisencha. Es como si lo del artefacto, la Gaisencha es un artefacto de Gaisencha. Fue, es interesante. No sé por qué no sé, pero tú no tienes que usar este poder de la verdad. Esto no es como un maldito. No es lo que no es como un maldito. No es como un maldito. Así, intenta pensar en el caso de ti. Tú no tienes que saber de aquí, no hay donde no hay lugar. ¡Gracias por ver el video! ¿Este景is es...? ¡Bajoso! ¡Otto! Estaba en la noche hasta el día de Maltira. Nurus, ¿crees que te has ido? ¡Bajoso! ¿Te recuerdas lo que has pasado? ¡No te vayas en una noche! ¿Teletransporte? ¿Tienes un sueño? ¿Tienes un sueño como un sueño? ¿Que te llamas como un sueño como un sueño? ¡Es un sueño! ¡Esto es un sueño! Exigente. En fin, la magia más poderosa de todas. El guionazo. El guionazo. ¿Masa que... ¿Ale no sé nada? ¿El guionazo? ¿Hay algún sentido? ¿Vale? Vete. Este es... ...or para el производito. Este es tan siano para ti. ¿E esto nunca debo en color? ¿E está acá? Tú te invitaste a sac charla, por lo que intentaste? ¿Qué pasa? El guionazo de la bombilla. Yo dije... ...a alma en grita... ...a la de la cabeza. ¿Y por el día? En este día, ...el día a la tarde... Puede ser. Puede ser. Puede ser el guionazo, ¿verdad? Lo que he dicho, pero... ¿Puedo conseguirlo? No puedo decir nada, pero... ¿Puedo hacer eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Recordar estos dos? ¡Joé! En ocasiones la imaginación brilla por su ausencia, pero vale. Voy a visualizar Martira como destino. ¡Les respondo! Incluso es la última que yo sigo... ¡Espera, que esto se está bien, ¿cone? No puedo confiar. ¡No puedo creerlo! ¡Malutira! ¡Estamos realmente regresando! No, 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 no. ¿Qué es eso? Es verdad que los poderes son los que están en la mente. ¿No? 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 Si, si... ¿No? 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 ¿Qué es lo que te vas a hacer del mundo? ¿Qué es lo que te vas a hacer de ningún tipo de magos y eso no lo haces? ¿Por qué te vas a hacer algo? Oh? Espera... ¿Comenal magos de magos, tras un año? ¿De dónde va? ¿Es posible... ¿No hay que pasar por conducirle a la tierra? ¿Eso es necesario? ¿Eso es necesario? ¿Eso es necesario? ¿Eso es necesario ir a Blyhaven? ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No hay nada que suceder! Donde el poder del guion tiene su límite. Que si, es un límite muy, muy ínfimo, pero joe, todo hay que tener, digamos, un poco de sentido común. ¿Vamos a ir a un lugar que no hay que ver? ¿Dónde hay que ir a un lugar donde hay que ver? ¿Montalio? No, no hay que ver a un lugar que no hay que ver a un lugar donde 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 hay que ver. Y la nada, no hay que ver en el lugar donde hay que ver. La vez, vamos a probar de todo esto. ¿Verdad, ¿んですion? ¿De qué? Y de todo el mundo, ¿es que qué pasa si veio en realidad? Esses son ríos. Lo que tenemos que ver a un lugar que no hay que ver en��rido. Lo que no hay que ver en este lugar. No, no, no. ¿Qué ha dicho? ¿Quién se vuelve a volver a Ootoy? Es suficiente. Y si sigues, si sigues sigues y sigues sigues, sigues sigues, ¿verdad? ¡Cierto! ¿Dónde está María? ¿Dónde se puede dar la cara a la María? Es una gran magia, ¿verdad? ¿Qué pasa? Doblegar a Heismay. Prepárate para capturar a Heismay. También puedes aceptar solicitudes en la ciudad como en el centro de reclutamiento de Martira, para seguir haciéndote más fuerte. Ahora que la misión ha comenzado, Martira se ha convertido en tu base de operaciones. Cada vez que comienza una operación nueva, tu base se establecerá en la ubicación en la que te encuentres. Partirás el día 2 de julio. Prepárate bien antes de que llegue el momento. Ir a otras ciudades. Para volver a una ubicación anterior como por ejemplo Grand Trad, abre el RB Mapa del Mundo en el RB Menú de Mapa y selecciona el destino al que quieras ir. Puedes viajar allí con la magia de teletransporte y con todo el poder del guionazo. El tiempo no transcurrirá, lo dicho, guionazo. Así que vuelve donde quieras para completar solicitudes o reunirte con tus seguidores. Por el poder del guion. Que luego ya todo lo demás, en fin, ya si eso lo hizo un mago. Nos vamos dentro de tres días. ¿Puedo entrarles en un buceo, entiendo bien? ¡Oh, perdón! ¿Tiene un sueldo? ¡Puedo entrarle a su ruido! ¡Puedo entrarle a su ruido! ¡El kilo! Pero ahora... yo trabajo para ello. ¿Que? 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 ¡Ah! ¡No se que el rey de Greyas! ¡T-T-T-To-N-K-Q! ¡T-T-No! ¡¿D-No hay nadie?! ¡¿Ni-¡No hay nadie?! ¿Dónde podemos dar con una pista que nos guíe hasta el que se llevó el recuerdo de Grayas? Sí, prácticamente hablemos con el misterioso... ... tipo de pelo azulado y ojos que te perforan en alma. Que hace tiempo que parece que coincidimos de una forma u otra. Parece que sabe algo. ¿Qué puedo hacer para que nos ayude? Gracias a mi desbordante imaginación, he sido capaz de exponer lo beneficioso que sería que un futuro rey le debiera un favor. Gracias a mi desbordante, por favor. Gracias a mi desbordante y a mi desbordante. No, nos vamos a hacer. ¿Sabes que sabes que se llama la mano de Marbeno? ¿Sabes lo que tienes que hacer con tu mano? ¿Por qué lo que tienes que hacer con tu mano? Es un truco de monstruos. Es un truco de monstruos. Es un truco de monstruos. ¿Y por qué alguien querría tener un anillo con semejante poder? ¿Puedo tomar eso? ¡No es difícil! ¡No es difícil! ¡Ah! ¿Puedes volver con tu mano? Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, lo que decidimos es decidir. Creo que... He llegado a la muerte de la gente. ¿Lo sabes? ¿Suscríbete al canal? Me voy a volver al frente, pero también hay un riesgo. Vamos a ir rápido. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero, ¿dónde vas? Aquí hay un baño. ¿Dónde vas? ¡Suscríbete al canal! Y si no, si no, no puedo... Un hombre que no se enfría de mis armas en un marco... ... es algo que se le ha dado por la guerra... ¡Tiene que ir y dejar! ¡Suscríbete al canal! Para que no se lo busquen... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, no, no. Es como una mujer que me gusta. ¿Qué te pasa? No, no, no. No, no. No, no. Ahora, veamos que el tajero de los tajeros. Es que te vas a buscar algo rápido y te ayudas a hacer nada. Yo soy Kukles. No sé. El botón está en la caja de la caja de la destrucción. Por supuesto, también hay un ejemplo de la mente. Es una gran gran ayuda. La plaza de la vía pública de Martira nos contará más sobre ella. Vale, vale. Vale, vale. Vale, hay unas cuantas opciones. Ahora la cosa es a cuál darle prioridad. ¡Mmm! Hay que pensárselo bien, ¿eh? Vale. Es la vuelta, ¿no? Es la vuelta, ¿no? ¡Las y la hielas! Joder, tiene una cara que dices, no sé si fiarte o prácticamente permitir que te robe el alma. No sé, un tipo curioso Kukulus. Le tengo que contar a Gálica lo que ha pasado. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¡Qué triste! Huevos de paloma mensajera, y antes del 11 de julio. ¿Cómo vamos? ¡Viva! Aunque no tengo muy claro lo de cómo conseguir lo de las palomas. En fin, yo me encargo. Vale, hay que comprarlos. Pero claro, hay que comprarlos en Comero. Los mensajeros del futuro. En Martira tienen escasez de palomas mensajeras debido al torneo. He de ir a Comero, un pueblo cercano, a comprar huevos de paloma mensajera para el joven triste. Ah, genial, como si no tuviéramos ya bastante. Pero bueno, Comero es donde nuestro buen piloto quiere ir en busca de su legado, ¿no? Digo, de su herencia. Eso es, ya decía yo. Es donde quiere ir Neuras. Por suerte, Comero está a un pestañeo. O sea, es ir y volver. Pero claro, perderíamos todo el día igualmente. Vale, vale, vale. Vale, vale. M-Del dos al cuatro, cerrados, eh. Vale, venga. Vale, no quiero. Ah, va, vale. ¿Eh? Bueno, ¿nunos Clicking? Adiós. No, no, no. Adiós. Adiós. ¡Vamos! Bueno, busquemos al informante de la taberna y luego ya si eso compremos algo de equipo e investiguemos esto y lo otro. Es cara la información, ¿eh? Está carita, joder. Bueno, primero... Sí, en fin, vamos a comprarla toda, así que... Hmm, el monstruo del tesoro. Vale, así que algo contra el sueño. Ir a la tienda del ocaso... Esa es la tienda que solo abre de noche, ¿verdad? Ay, ay, ay. Una habilidad que utiliza dinero, vale. Interesante. Buena cosa, ¿verdad? Mmm... En lo de robar no tengo muy claro cómo va el asunto. Pero... Vale, muchas informaciones y detalles curiosos. Habrá una cosa de los ojos. Vale, dormirlos y luego acabar con ellos. No lo veo mal. Me parece una estrategia mucho más sutil que lo que podrías enfrentarse a ese monstruo del tesoro. Pero nada de llevar un bastón equipado, sí. Y luego armas perfoderadoras, vale. Contra los bichos. Vale, muy interesante. Vale, y ahora los chascarrillos. ¡Vamos! 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 No, 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 no. Vale, semillas, ¿eh? En el callejón del barullo ganadero. Ajá. Vale, interesante. Bueno, pues habrá que prepararse a conciencia. Y tenemos tres días por delante y tantas cosas que hacer que... Jaja, ríete tú ahora. Ah, vale, vale. Entendido, Hulkenberg. Volveré a hablar con ella en nuestro próximo viaje. Oh, interactuar con aliados en la aventura. Durante los viajes tendrás la ocasión de estrechar vínculos con tus aliados. Si alguien quiere hablar contigo de camino a alguna parte, intenta dedicarle un rato. Mmm... ¿Quién no querría pasar un rato con esta elfa pelirroja? ¿Sabe como si me hubiese metido un bicho en la boca? Y literalmente, un bicho en la boca. Vale. Bueno, un escarabajo de oro. Vale, pues... Compras hechas y sorpresa dorada para el final, pues... Habrá que cumplir algunos de los objetivos que tenemos entre manos, ¿no? Ahora la cosa es a cuál darle prioridad. Viajar en Surcador Acorazado. Para viajar, ve a la mesa redonda del Surcador Acorazado. Allí verás un mapa de los alrededores y podrás organizar el viaje. Comenta los planes con tus aliados y probad a viajar a distintos lugares. Los genios y sus... Rarezas, por así decirlo. Bueno, pues... Nada. A la mesa redonda, ¿no? A ver... Vamos a ver... Bueno, eh... Da que pensar, pero sí. Días de viaje. Asegúrate de comprobar el tiempo y la duración del viaje en el mapa del mundo. Si te diriges a una mazmorra lejana, es posible que tengas que pasar la noche en un campamento. Ajem. Y continuar con la travesía a la mañana siguiente. Ajem. Tras explorar una mazmorra, tienes la opción de pasar la noche allí o teletransportarte para volver a la ciudad. Oh... Vale, vale. Vale, vale. Bien, podríamos ir a Comero. además de a la tumba abandonada y claro está no nos olvidemos que tenemos que ir sí o sí al nido del gusano gigante pero creo que lo primero sería ir digamos a la guarida de los trasgos a ver qué tal vamos un poco en qué condiciones estamos en general y luego ya si eso dependiendo de una u la situación pues ya pensaremos pero de momento un viaje rapidito para ver qué tal estamos en qué condiciones y ver cómo o cuánto hay que prepararse y que en la ciudad vamos pues yo sí y que a bichear el surcador perdona que A ver, a ver, ¿qué es esto? ¿Perdón? ¡Ahí va! Pues, eh... ¿Y estos bichos? Va, de momento nada, unas polillitas de nada Vale, 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 esto está más que controlado ¿Para qué hablaré? Vale, listo ¿Pero qué? ¡Oh! Esto sí que no me lo esperaba ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡El enemigo se ha escapado, eh! Sí que nos han bicheado a base de bien Yo empiezo como estrol, cachis No, 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 no Vale, hay que dar con su... Real Majestad. Vale, como dijo el Gogorno Slayer, el único Gogorno bueno es el Gogorno muerto. Vale, no dejar al rey goborno para el final, ¿eh? Igual estaría bien dejar a un lacayo solo para cumplir con esa regla. Vale, eso no funcionará, ¿no? Entiendo. Bueno, vamos a seguir con la estrategia de la última vez, más que nada para aprovecharnos de las ventajas que tienen las... prácticamente... las habilidades del arquetipo del mago. Luego, ya si eso antes del combate contra su majestad, ya cambiaremos de arquetipo. Pero dicho esto... En marcha. Oh, empezamos mal, ¿eh? Nos acaba de lanzar lo que yo creo que nos acaba de lanzar, ¿verdad? Sí, nos la ha lanzado. El muy... Mejidolas para todos, ¿eh, Majo? Que te lo has creído tú, Torai. Toma, ya. Ese momento de yo soy todopoderoso no te va, vamos, no te va. Toma, ya. ... ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¿Para qué hablaré? ¡Pega fuerte, eh! ¡Pega fuerte! ¡Pega fuerte! ¡Pega fuerte! ¡Pega fuerte! ¡Pega fuerte! ¡Pega fuerte! ¿Cómo lo hará? No, no lo veo nada mal. Vale, igual deberíamos empezar ya a practicar con otros arquetipos Este sitio puede venir muy bien La verdad es que puede venir verdaderamente bien Vale, pero primero deshagámonos de... Todos los coleguitas A ver... ¿Cuatro más? La madre que jove Oh, mira, otros carabajos de oro, genial Bueno, a ver colega, sincérate con tu mujer o... O lo vas a pasar mal, ¿sabes? A ver, es que... ¡Colega! ¡Por favor! Vale, no he entendido muy bien del todo el consejo de mantener la salud alta, pero... Lo que salta a la vista es que... Hay que ir a por los... Amigos que saben lanzar mejidolas... Así que... ¡Cafada! ¡Bim! ¡Bam! ¡Bum! ¡A por todas que vamos! ¡Cafada! ¡Cafada! ¡Me un poco os vamos! ¡No hay nada año! ¡Cafada! ¡Eh! ¡No hay nada! ¡Suscríbete al canal! Ahora que me percato, no nos ha dado tiempo a cambiar de arquetipo, por lo cual seguimos utilizando... ¡Oh, genial! Esto no va a ir bien. ¡Ay, hay que joderse! Vale, esto no entraba en mis planes, pero bueno. ¡Más mal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a hacer, Hylkenberg! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que no se cabree su majestad, ¿no? Así que, en ese caso... Vamos a ver cómo salir de esta. A priori no parece tan fuerte. A ver... ¡Ufa! ¡Vaya chufas! ¡Ay, señor, la chufa! ¡Me ha dolido! ¡Vaya golpea, pero...! Se ha quedado a gusto, ¿eh? ¡Vaya golpea! ¡Vamos! ¡Es un fuego! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el poder! ¡Vamos a pedirle! ¡Vamos! 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 Jope, nos ha dejado tiritando, ¿no? Lo siguiente. Creo que si lo hacemos bien esta vez podríamos derrotarlo, ¿no? Vamos allá. ¡Victoria! ¡Ya está! ¡Que te den! ¡Viva la fuerza! 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 A ver, Stroll, no hace falta que te autoengañes, que ya nos conocemos, ¿sabes? A ver, deberías reflexionar un poco, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues yo creo que ya estaría. A ver, tampoco es que vayamos a fortalecernos de golpe y sopetón, solo quería entrenar un poco, solo por si acaso. Pero ya estoy pensando en clases avanzadas de arquetipo. Y para ello primero hay que potenciar un poco, digamos, los arquetipos básicos. Sí. Una regla no escrita de todo buen cuento de hadas que se precie. Y dicho esto... Salir de una mazmorra. Al salir de una mazmorra puedes decidir si prefieres regresar a la ciudad, acampar o seguir viajando. Sin embargo, si has explorado la mazmorra, no podrás viajar de nuevo a otro lugar en el mismo día. Las únicas opciones serán regresar a la ciudad o acampar. Si decides acampar, podrás viajar desde la mazmorra al día siguiente. Ah... Yo diría que volvamos a la ciudad. Si alguien lo pregunta lo del teletransporte, lo hizo un mago. Siempre lo hizo un mago. Nos pasamos por la taberna de Martira. Bien. Manifuido. Especialmente de tierra. Honor stock港ada ignorada, sí. Mi vehículo aconsequemos de tal manera separada en el que arregľada. Sí, le Energy del se pago, se paga en Hisábalos. Porque 화려 como se pago en lugares de la area no en tan tan allegra. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? No, no, no! ¡No, no! La verdad es que no esperaba que fuese a ser tan difícil. Y ha costado lo suyo. En fin, buen trabajo. He descansado con mis amigos y he tenido un breve momento de paz. ¡Esto es todo el tiempo! ¡Y a la vez que estemos en el nuevo día, nos han llegado a unos días! ¡Es una de las almas! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias, nada! del mes, por así decirlo. Mi gozo en un pozo. Oigo una voz. Oh, parece que nuestra pequeña María nos echa de menos. El sentimiento es mutuo. Se me ha venido a la cabeza María, quizá debería ir a hablar con ella. La verdad es que no me parece un mal plan, pero primero... ¡Oh ho ho! Y además, toma ya, no ha sido para nada un mal incremento. ¡Oh, oh! ¡Hemos conseguido bastantes puestos! ¿Algo fuerte ha escapado del mausoleo de Gran Traz? Vale, un noble en la avenida Sunlumeo. No me parece mal. Interesante, además, de todas formas íbamos a volver a Gran Traz, así que ¿por qué no? Sí. Es decir, ¿no? No hay nada más. Jo, tantas cosas por hacer y tan poco tiempo libre. Anda narices. Vale, vamos. Vamos a ir a Gran Traz y ya de paso echar un vistazo por la ciudad en busca de posibles nuevos contactos. Vale, a ver, veamos. Todavía tenemos que investigar mucho aquí y allá, pero todo a su debido tiempo, ¿no? Uno, dos... Aquí... Bueno, a la guarida del gusano iremos en dos días. Vale, hay que investigar estos dos cuando se pueda. Pero de momento... El poder del guion. Ya lo creo yo que sí. Vale, este tiene que ser el noble del que nos habló el guardia. ¿Te ocurre algo? ¿A quién le acaba de llamar facineroso el muy cretino este? ¿A ducha? Buah, este colega se está dejando que le dejemos tirado. Y yo pensando que iba a estar así de cabreado por la muerte de su esposa. Por llorar su muerte. Pero qué leche. Estamos hablando de un noble, o sea, lo que le interesa a este no es... Otra cosa, de verdad. ¿Cómo se puede ser tan miserable? En fin. Lo que hay que hacer con tal de conseguir nuestro objetivo. Cuatro mil reales. Buah, y encima un tacaño. El collar funéreo. Debo hacerme con el collar de joya negra que hay en el mausoleo de la Gran Catedral Regalit. Parece ser que unos espectros lo han robado. Y entiendo que... Van a sellar la entrada a la Gran Catedral en agosto. Por lo cual... Tenemos fecha límite. Bastante lejana, pero fecha límite. Vale, otra cosa a tener en cuenta. Ya. Ciertamente hay un par de sitios que todavía me escaman de no haber podido investigar. Así que... ¿Por qué no? Me parece una buena oportunidad para... Quitarme esa espinita también de encima. La Gran Catedral, ¿eh? Vale. Un vistacito rápido y luego vayamos con María. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vaya. ¿Y a este qué tripa se la ha roto? Ah... Nobles zoquetes? ¿Sí? Vale, ¿y para qué quieres unas calaveras? Pero ojo, es interesante. El suspense me puede. ¿Eh? ¡Tanome! ¡Ganbáramos! Dica Cráneos, debo reunir ocho calaveras del mausoleo de la Gran Catedral. Sí, porque aquí también este buen soldadito está con el agua al cuello. Prácticamente tenemos hasta que cierren la entrada a la Gran Catedral. Toma nota. Mmm, hoy vamos a ir con María, pero sí, la verdad es que hay que planificar cuándo poder ir a cumplir los objetivos de la Gran Catedral. Será un dos por uno, prácticamente. Pero bueno, lo dicho, hoy tenemos otro plan en mente. No, no, eso no ha sido... No, 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 ni mucho menos. A ver, no, hay una explicación, ¿vale? Supongo que no pasa nada por contarles a Fabián y a María la verdad. ¿Qué? Pues que lo hizo un mago. El poder del guión. Un poder todopoderosamente guionástico. Podría enseñarle a María el dibujo del árbol de la profecía que hizo Neuras. ¡Me alegro! ¡Gubia! ¡Tacera! Quiero hacer sonreír a María. Gracias a mi desbordante tolerancia, he sido capaz de transmitir mis intenciones de sacar a María de su soledad. Con mucho gusto, Fabián. Bueno, vamos allá. Hay una niñita que está esperando... que le hagamos una visita. Gracias. Vamos a conocer más que leanno. Cada vez que hayan el enemigo, vamos a ir a quedar un día. No, creo que es pero que es que los UEA cambie. Cada vez que nos vamos a encontrar, vamos a encontrar un mes. Bueno, pues... Última noche que tenemos de tiempo libre, por lo visto. Y... Y me está dando un ataque de ansiedad. ¡Jo, que toque tan terrible! Vale, pues... ¿Jolín? Otra cosa no, pero... Podemos hacer un poco de todo. En fin, ¿qué tal si le echamos un par de... Un par de joyas al asunto? ¿Qué es lo que está pasando? ¡No hay! Si salto desde esta altura, seguro que mi valor aumenta. Y más después de pagar. No, no, después de pagar, ahora ya, por principios, hay que seguir adelante. La suerte está echada. Oh, qué detalle. Creo que saltar desde un lugar tan alto ha mejorado mi valor. Alguien le ha echado un par de joyas bien puestas, ¿eh? Mientras regresábamos con los demás, Gálica y yo compartimos impresiones sobre la prueba de valor. ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¿No hay? Por fin... ¡No hay que esperar! ¡No hay que esperar! ¡No hay que esperar! todo está más que preparado así que por qué no me habría gustado hacer tantas cosas bueno una vez solventemos el asunto del secuestrador y los gusanos seguro que tenemos tiempo para todo lo demás en nada saldremos de dudas estrol el suspense me puede bueno qué emocionante es esto bueno, estábamos esperando, vamos a ir a la chica de los gusanos vamos a ir a la chica de la chica de los gusanos vamos a ir Bueno, vamos a ir, ¿no? Bien, ¿por qué no? Mmm... eh, bien, ¿por qué no? Es un lugar peligroso, ¿no? ¡Pero, no! ¡Vamos! La policía de la policía de la policía de la policía de Moris ¿Qué hay en uno? Una meritocracia en la cual, bueno, la raza de nacimiento todavía sigue siendo, en fin, algo a tener en cuenta, sobre todo porque quien, supuestamente, liderará dicha meritocracia es, prácticamente, un clemar. A ver, ¿qué tenemos en la despensa? ¡Oh! ¡Hay algo! ¡Bien! ¿Quién habrá dejado aquí carne de vidrio y hierba roja? ¿Podría usar estos ingredientes para cocinar? ¡Estupendo! Ingredientes gratis. ¡Mola! Vale. Vamos a darle un poco la lectura. A ver si terminamos ya con el diario de viaje. Tengo ganas, la verdad. A puntito de terminarlo, ¿eh? ¡Ah! Algo de imaginación. Mmmmm. Y el otro lo que nos ayudaba era a tener un poquitín más de pico de oro, ¿no? Este libro se describe en útiles técnicas conversacionales para convencer a los demás. Aún no lo he empezado. Si leo este libro, quizá gane más elocuencia. Que ahora mismo es... lo que más falta te hace, ¿no, mi niño? Mmmmm. Si, vamos a ir un poquitín mejorando todas tus facetas poco a poco. Y todas a la vez. De acuerdo. ¿Qué? 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 ¿Para conseguir ventaja. ¡Ah! ¿Es verdad? ¡Eso es! ¡Bien! ¡Ah! ¡Omero! ¡No me he terminado el libro! Lo retomaré desde aquí la próxima vez. ¡Oh! ¡Omero! Arinales Nocturnos Arinales Nocturnos Arinales Nocturnos ¿Eh? Yo. Cuando la arena Sufre un gran calor Es cuando esta acaba cristalizándose Interesante Ya Siento que mi sabiduría ha aumentado un poco Gracias a estas fantásticas vistas ¡Vamos! 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 ¿Vamos ¡Vamos! ¡VamosCave! ¿Qué está pasando aquí? Vale, no nos queda otra, supongo. ¡Gracias! ¡Eso es que es la gente de los que nos han hecho! ¿Qué haces aquí, Katherina? ¿Katherina? ¿Por qué nos estás abordando? ¿Qué? ¿Por qué? ¡No se han decidido que el rey de la rey de la rey! ¿No es así? No, pero... ¡No me da la rey de la rey de la rey! ¡No me da la rey! ¡No me da la rey de la rey! ¡No puedo creerlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo pensar nada! ¡Vamos! ¡No puedo tener conocido a los compañeros! ¡No te anhelas por la fuerza entre la vida! Os voy a generar un poder de la vida de la Königai y el gato de la tierra! ¡Se toque con este poder! ¡Ni quede eso! ¡En serio, no te va a hacer nada! ¡No te lo da! ¡No te lo hagas! ¡No te lo vieses! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, tranquila... ¡Mirizzu! ¡Simpera! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Feliz! ¡No me lo puedo hacer! ¡Muy horrible! ¡No hay maldito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Porque, vamos! ¡No hay maldito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Esperaste! ¡Ea, ea! ¡Ya está! ¡Calma! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Oh si esto es! ¡Ay dios de verdad! Lo mismo digo ¡Hasta! ¡Hasta! Y entonces... ¡Hehe! ¡Hasta! ¡Qué vengativa! ¡Y rencorosa! Y eso hace que en mi ranking personal, ¡Catherina suba mogollón de puntos! ¡Sí! ¡Hasta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es inquietante! ¡Impulsiva! ¡Pero inquietante! ¡Ah! ¡No está nada mal! ¡Eso! ¿De acuerdo? ¿De verdad? En realidad... No sé, no sé, no sé... Esto me huele un poco a chamusquina Pero ya que estamos... Te lo contaré si me ganas A ver, de lo simplona que es... Resulta adorable Pero creo yo que deberíamos estar pendiente de ella Más que nada para echarle una mano cuando se meta en algún jaleo Percibo la rivalidad de Katerina Y la sutil confianza que me se cesa ¡Estamos llorando! ¡Escuchamos! 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 Hacer más movimientos. Así es el juego. Eres fuerte, Hulkenberg. Ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! No hay nada que lograr. No hay nada que seguirá en vivo. Ah... A ver, cualquiera puede ser capitán, ¿sabes? He notado que mi sabiduría crecía después de escuchar los consejos de Hylkenberg. ¡Dios! ¡Joé, cómo no querer a nuestra elfa pelirroja! ¡Dios! He estado combatiendo un rato con Hylkenberg. ¡Dios! ¡Dios! ¡Isso! ¡Dios! ¡Dios! menos incómodo. Sí, o sea, demasiado fácil. Aquí hay algo que va a terminar muy mal. Pruebas ninguna, certezas todas. No quiero imaginar. ¿Qué es lo que me gusta en esa caja? ¿Me escuchas? Ahora... Es un sonido. No hay un pecho. Solo está en la cama. Oye, ¿qué es lo que...? ¡Aaah! ¡Esto es lo que se llama! ¿Esto es? ¿Cómo se hace? ¡Esto es diferente! Es decir, no es un antiguo. Es como... ¿Eso es? No parece ser un hombre. No puede volver a la forma de volver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Cómo se hace? ¡Hala! ¡Todo sucede porque lo dijo y lo hizo un mago porque sí! ¡Vale! ¡Vale! En fin, intentemos no diñarla en el puñetero desierto, ¿vale? ¡Vale! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Es cosa mía o le acabamos de reventar demasiado fácil? Esa cara que tiene. Es que no sabe donde mirar, precisamente. ¡Jerior! ¡Labíritas! ¡Vale por un ave de Bath! ¿Qué tiempo una vez que lo contamos? ¡Vale su fuerza! ¡Suscríbete al canal! 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 Jo, ¿Bloqueo? Ahí va Vale, vale, vale Vale Vale, vale, vale Debo decir que el tiempo apremia Vale, si vamos por aquí Podríamos abrir La siguiente zona Vale, 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 entiendo, entiendo Interesante, guay, guay, guay Muy bien Vale, por ahí no veo nada interesante Sigamos ¿Por dónde se va a la retaguardia, eh? Esa es la pregunta que más de uno se hace ¿Dónde queda la retaguardia? Está bien Habrá que pensar muy bien la estrategia Vale, vale Vale, pero ya que estamos Vale ¡Vamos a la retaguardia, eh? ¡Vamos a la retaguardia! ¡Vamos! 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 ¡Au! ¡Suscríbete! ¡Mmm! ¡Mai, mai! Esto no está nada mal. ¡Mita la Uso Vale, puede que sea cosa mía Pero creo que nos hemos dado tanta prisa Que nos podemos permitir ahora Una pequeña vueltecita aquí y allá Más que nada porque más vale prever que curar Y porque salta a la vista Que una vez salgamos por el ano No podremos entrar otra vez A este lugar Así que aprovechemos Vale, yo diría que así ya está Ha sido mucho más fácil de lo que pensaba Genial, ya decía yo que faltaba algo Un momento, un momento Vale, ahora sí que sí Showtime Vamos allá Vamos allá Vale, vale, vale Joé, es troll la que has liado colega Vale, vale, vale Una vez salta el ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, nos hemos deshecho del gusanaco Ahora solo queda Aguantar Un golpe de estas cosas Bien, 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 bien Nos toca Perdón Ah, claro Vale, conseguido No, no, no Vamos a salir por Por su ano Espero no ser el único que se pregunta ahora mismo Donde puñetas tiene el ano Un gusano de un tamaño de estas proporciones Calipsis, Gallica, te quiero mucho ahora mismo. ¡Hora de salir cagando leches! Remarcar lo de cagando leches. Cagando a base de bien. ¡Espera! ¡Espera! ¿Por qué estás tan desconfiado, Stroll? El tiempo está empeorando. Hay que investigar con cautela. Ojo con el mal tiempo. Cada región tiene un clima adverso único. En Martira, por ejemplo, se producen fulgor en inmiscas. Cuando hace mal tiempo, la magla se vuelve más densa y los monstruos se enfurecen. La densidad de la magla también afecta a las mazmorras, así que ten cuidado. ¡Vamos! Ah... De verdad no sé qué decir. Es todo tan sumamente aleatorio... Que me voy a poner a reír por no llorar. ¡Mattaku! Bueno, pues... Hemos llegado a nuestro destino y ya solo hay que dar con el antiguo caballero caído en desgracia y actual secuestrador de niños y... Personitas indefensas. Hemos superado una y otra dificultad hasta llegar a este momento y finalmente hemos acabado saliendo por el... Horto de un gusano humano gigantesco. Yo ya lo he visto todo. De verdad no sé qué decir. Es todo tan... Subreal. Que... Prefiero asimilarlo antes de adentrarme en otra locura más. Vamos a quedarnos aquí. No sé. Tengo ganas por ver a ver cuál será la gran, próxima e inminente sorpresa. Eso de salir por el culo de un gusano gigante la verdad es que parece insuperable. Dentro de poco saldremos de dudas. Y más después de haber llegado tan lejos. Porque a ver, si hemos tenido que salir del culo de un gusano gigante... Ahora ya sí que sí, que de esta, no vos regresamos hasta que no capturemos nuestro objetivo. Hasta muy pronto. Nos vemos.